Zamora 0, Racing 3. El Racing se limita a ganar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Resultado contundente del Racing en el estadio Ruta de la Plata donde se lleva a los 3 puntos con 3 goles. El primero lo marcó Fausto Tienza, el segundo lo hizo Manu Justo y el tercero Jack Harper tras una muy buena acción de Marco Camus. El Racing ha sido muy efectivo en el estadio Ruta de la Plata. Es un equipo que defensivamente apenas ha concedido. Probablemente la gran intervención de Miquel Parera llega en el 91. Antes de eso creo que no ha tenido ocasiones que digas, joder, es que te salva Parera. Y luego ofensivamente prácticamente lo que ha llegado lo ha marcado. Entonces ha sido un partido en el que el Racing ha sido muy pero que muy efectivo y donde prácticamente se ha limitado a ganar. Aprovechar lo que ha tenido arriba, esta vez mostrándose eso, lo que decimos, muy sólido en ataque. Y luego defensivamente apenas concediendo porque futbolísticamente la idea de juego no ha variado otras veces. En la que le entregaba mucho más la pelota al rival o cuando la tenía pues volvía a ser un equipo lento y previsible. Pero cuando ha podido aprovechar, según que desajustes del rival, ha sido un equipo matador. Donde han dado facilidades, el Racing es un equipo que te mata. Y eso que especialmente no estaba ni Cedric ni Pablo Torre que en la parte de arriba son los jugadores que siempre decimos más iluminados. Sí que ha estado Soco pero no ha sido su mejor partido. Probablemente Soco ha estado muy intermitente, no ha estado fino como en otras ocasiones. Y no sé cuánto tendrá que ver o no que no estuviera Pablo Torre que es un hombre con el que se entiende las mil maravillas. Que le mete muy buenos pases y que le ofrece soluciones. Quizás por ahí vaya un poco la explicación de la versión de Soco en este partido. Pero vamos, que no hay ninguna duda con el rendimiento del camerunés. Sobre el once inicial, repetía Simón en el lateral izquierdo. Entraba en Ecosatrustegui como central. Y mantenía ese tributazo con Tienzaeñu, con Borja Domínguez por delante. El resto era lo previsible del partido. Y creo que ha estado muy bien, especialmente los laterales. Ha estado muy bien en la medina y ha estado muy bien Simón, que ha sido el asistente de mano justo en el segundo tanto. Y probablemente suene ventajista decirlo ahora, pero parece incomprensible que hasta la jornada 12 y con tres partidos de Copa Federación de por medio no se le diera ni una sola oportunidad a Simón en el lateral izquierdo. Cuando al menú parecería una locura el que no jugase el próximo partido porque para mí ha sido el mejor del partido. Digo que estuvieron muy bien los laterales, creo que Satrustegui en el centro de la zaga también ha estado muy pero que muy bien. Ha estado incluso rápido al corte, con balón te ofrece alternativas distintas. Y luego Paul Moreno que es un hombre súper fiable. En el centro del campo Racing ha estado con contención cuando está Tienza especialmente. Con un Íñigo que para mí ha vuelto a ser un jugador muy dinámico en ese centro del campo. Que además al estar con Tienza le permite romper un poquito más de líneas. Y es un jugador, lo que decía antes, dinámico, versátil, que puede adaptarse a diferentes contextos. Y por ahí le ha venido muy bien al Racing. Y luego en la parte de arriba, realmente el Racing ha aprovechado lo que ha tenido. Porque no ha sido un partido que haya sido un asedio tremendo del Racing y por ahí haya sido ese 0-3. Sino que realmente los chispazos que ha tenido en ataque le han servido para el gol. Entró Marco Camus al final del partido y se hizo ese gran jugadón. La coge prácticamente en primer cuarto de campo de su campo y se la lleva hasta el área siguiente. Y le da el pase a Harper para que remate a placer. Y otro jugador que decimos está dando un paso al frente. Luego en el caso de Manu Justo, Harper ha sido más efectividad de cara a puerta. Que quizás desarrolle en el juego, pero al final delantero lo que le pides es que lo que tenga lo meta. Y en este partido ha sido así. Más lecturas que pueda haber, poquitas más. Yo creo que el Racing es que ha sido un partido en el que ha sido muy efectivo. En el que lo que ha tenido lo ha metido entre paros y luego defensivamente apenas ha concedido. El próximo partido no va a estar Borja Domínguez que ha visto la quinta amarilla. Tuvimos que ya esté Pablo Torre porque si no sería una auténtica locura. Este partido entendemos que lo haya hecho por descanso porque venía más cansado de la selección. Y que además está el partido resuelto. Porque estoy seguro yo que si el Racing va palmando o empatando lo hubiese sacado Pablo Torre. Ojo, es que no tiene ningún sentido no haberlo hecho. Pero veremos a ver en los próximos partidos. Creo que el partido en el que da un paso al frente de nuevo Simón. Que creo que en el próximo partido debiera continuar jugando ahí. Creo que Tienza también ha ganado enteros. Además, en el próximo partido es que además va a tener que jugar. Porque no está Borja Domínguez y no me imagino a Romo poniendo a Sergio Marcos con Iñú en el doble pivote frente a Unionistas. Y luego en la parte de arriba sigue ganando credenciales Marco Camus con sus actuaciones. Y también es importante ver que por ejemplo Manu Justo jugando de delantero y no en banda. Joder, pues por lo menos está aprovechando ocasiones para ir marcando goles. No es que meta goles Manu Justo de irse de cinco tíos y tal. Pero más o menos siempre está bien colocado. Si nos fijamos los goles de Manu Justo, los dos que han marcado en liga y los dos de Copa. Ahora son prácticamente en el área pequeña. Que decimos de los de Raúl, de los de estar ahí y meterla. Pero es que hay que estar ahí para poder meterla ahí. Y luego en banda vemos que es un jugador que quizás no tiene ese tipo de desarrollo. Pero bueno, lo más positivo yo creo que es que sin Pablo Torres y sin Tedric se ha conseguido ganar un partido así. Y también, podemos decirlo, sin la mejor versión de Soko. Es un partido en el que había que ganar obligatoriamente. Porque al final no deja de ser el penúltimo clasificado. Que ya veo algunos que están descortando el champán y tampoco es eso. Pero sí que es positivo que el Racing siga sumando puntos. Y ahora el próximo sábado a las 7 recibimos a Unionistas. Así que hay que estar con las orejas pinadas para dar un golpe importante encima de la mesa. Alejar equipos de esa zona del playoff. Y mirar a la primera posición porque es el objetivo que debe tener este equipo. Ahora como siempre llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis a like. Suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo. Y por último, me interesa conocer vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Quién os ha parecido el mejor del encuentro? ¿Describirme un poco la jugada de Marco Camus en la que asiste a Harper para el gol? ¿Qué titular pondríais al partido? En definitiva, opinad lo que queráis. Lo podéis hacer aquí abajo con los comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.